No, no, ya le abrí un poco de alta, ya. Cirilo me ha dicho que cuando el pistón no está bien comprimido, no cargura bien el motor. Así tú muevas, hagas lo que hagas, carguras hasta el culo. Me hubieras avisado, pejón, para repararlo una vez. Porque el último pistón que queda, se lo acaba de comprar nada. No, aparte tengo que chequear el pistón que sigue. No, este es estándar, este motor nunca lo he zapado. No, ya no, ya no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.